Sabemos que, pues, sin duda Matías está creciendo. Soy una dama corazón y de esto no voy a hablar en los medios. Y yo soy un caballero, por eso, en Siéntese que Pueda, de esto hablaremos. Hoy. ¿Es un proyecto de vida casarte o convertirte en mamá o no? Declaraciones exclusivas ahora que corren noticias de que el ex de Belinda, Cristian Nodal, y su flamante novia, la rapera Casú, estarían embarazados. La ciencia y las adicciones. Es un tratamiento muy, muy importante. Pablo Montero se pone los pantalones y busca erradicar de una vez por todas su gran problema con el alcohol. Se sorprenderán de qué se trata. ¿Cómo enfrentar preguntas incómodas que sacan a relucir verdades ocultas? Pues, las cosas con Julián, ¿cómo van? Chao, los quiero mucho. Cachamos a Marjorie de Sousa con su inquieto perrito y su hijo Matías. Pero la venezolana saca las uñas, ya verán por qué. Respeto a la memoria. Desembaina la espada Paul Stanley en contra de los encargados en realizar una serie sobre la vida y muerte de su padre. La idea de esta productora es hablar y tratar a mi padre como un delincuente. ¡Atención! Hoy es martes de reto e inmunidad. No pueden perderse todo lo que está por suceder aquí en Siéntese Quien Pueda. ¡Arriba, corazones! Bienvenidos. Esto es Siéntese Quien Pueda. Hoy martes de reto, inmunidad y de muchísimas sorpresas. Nos sigue acompañando Yul. ¡Bulcret! ¡Bulcret! ¿Sabe cómo le decimos? El más querido. Y bueno, y Claudia, que no nos ha dicho todavía por qué le dicen la coqueta, pero de aquí al viernes tenemos. Así que, muchachos, a saludarles, véngase. ¡Vamos! Porque esto arranca ya. Prepárense porque tenemos... ¡Ay, papá, el mitote se viene duro! ¡Ay, Dios mío! Señor director, vamos al mambo. Esta mañana la revista TV Notas sacaba en portada una imagen de Cristian Nodal junto a Casúa asegurando que la pareja espera su primer bebé. Asunto que nosotros aquí comentamos el viernes pasado en exclusiva, tras verlos en premio lo nuestro, pues con algunos gestos de complicidad que nos parecieron a nosotros muy sospechosos. Hoy, hoy tenemos a la cantante argentina en exclusiva y no solamente responde a los rumores de supuesto embarazo, sino que dejó dicho algo acerca de Belinda. ¡Vean! ¡Ay! ¡Bienvenida a México! ¡Gracias! Ya vas, te fue súper bien en el concierto, ¿eh? Sí. Muy bien, y ya vas a ver a Nodal seguramente. Sí, voy a ver. Ella es Casu, la famosa rapera argentina y la actual pareja de Cristian Nodal. Y adivinen qué, acaba de grabar un tema con los mismos cantantes con los que trabajó Belinda. Los Ángeles Azules y Horacio Palencia, que hicieron pues un dueto con Belinda y ahora empiezan las comparaciones. No sé si… muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía, ¿verdad? Y la verdad, yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. Me encanta la canción de Cien Nodal es Azules y mucha de su discografía, así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto. Si de repente te han lastimado como las comparaciones o los comentarios que de repente te hacen con respecto a Belinda. No sé quién me compara, es que no sé, o sea, no sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad. Una respuesta muy madura que dice mucho de la Argentina y del apoyo de las mujeres entre ellas. La verdad que hay cosas que yo no puedo evitar, que la gente, bueno, se divierta con cosas que tal vez para otras no son tan divertidas, pero bueno, que el entretenimiento se trata un poco de eso, carga cierta malicia, se sienta cerca al lado, ¿no? ¿Es en tu proyecto de vida casarte o convertirte en mamá o no? Me imagino que son cosas que pasan cuando uno se siente bien y listo, ¿no? ¿Cómo marcha la relación con Cristian? Sí, él es muy lindo, sobre todo como persona, es una persona muy, que hace sentir muy apoyada, escuchada. La verdad que es la parte más importante que tiene él, es humana. ¿Ya lo conocieron tus papás? Sí, sí, de hecho ando con mi mamá por ahí. Su mamá es hermosa, la quiero muchísimo. Ella, toda la familia de Cristian, la verdad que es muy, muy amable conmigo, muy amorosa. Y nada, siempre me ilusiona verlos, cada vez que vengo acá tratamos de nada, de verlos. Bueno, definitivamente una dama. ¡Me encanta! Te quiero decir, sí, efectivamente lo que dice la portada de la revista TV Notas del día de hoy, que estaría Kazú y Cristian Odal esperando su primer bebé, pues entonces serían las primeras declaraciones que estaría ya dando sobre este tema ante una cámara de televisión, así que el mérito es para siéntese quien pueda. Pero por otra parte tengo que confesar con mucha vergüenza que yo fui dentro de las personas que en un principio cuando empezó esta relación de Cristian Odal con Kazú, no le daba como el mérito o el crédito, porque yo era de los que estaba como enamorado de la imagen de la belleza física de Belinda junto con Cristian Odal. Yo era de esas personas que decía qué lindo que hubiera podido continuar y cuando entran las comparaciones, indudablemente de una manera estética, porque la estética obviamente de Belinda vende un estilo totalmente distinto al de Kazú, pues yo decía, no me cuadra, es que no me pega, yo hubiera preferido verla con una mujer, ver a Odal con una mujer como Belinda. Hoy me doy cuenta del por qué Cristian Odal está con una mujer como Kazú, que independientemente de su manera de proyectarse físicamente, si tiene una estética con los tatuajes... O por los prejuicios que tú tienes, Lucho. O sea, sí, o los cánones que yo tengo y que sí mucha gente, porque la gente sí se casa con las parejas de telenovela, y Belinda es una estrella de telenovela, es una estrella de la música que vende otro tipo de belleza más comercial. Entonces, yo creo que la belleza de Kazú por encima de ser comparada con Belinda o no, va en lo que tiene en la mente, en lo que tiene en su corazón, y lo que le ha proyectado y le ha entregado a Cristian Odal que se le nota. Cuando la conocimos la semana pasada, personalmente los premios, lo nuestro, nos dábamos cuenta precisamente... Un amor. ¿Cómo lo había aplacado? ¿Cómo lo acercaba con el público? Sí, le fue bastante bien. ¿Y de qué forma ella ha sido tan importante? Lucho, perdóname, Alejandro, yo quiero... Perdóname que te interrumpa, yo quiero... Yo estoy del lado de Lucho porque creo que tiene un punto muy importante, las personas te causan una impresión, podría ser buena, mala o en contra de la realidad, pero en el caso de Kazú verdaderamente puedes ver a un Cristian que se siente mejor, de parecer fashionista, ponerse solo ropa, cara, como diría Camilo, pero de repente lo ves ya de nuevo con botas y sombrero y claramente él se siente más cómodo con esa imagen. Entonces, mi punto es, si nosotros tenemos más conciencia de esa primera impresión, podríamos darnos más tranquilidad y esperarnos a poder ver la belleza de cada una de las mujeres en este mundo. Porque somos encantadoras. Y sobre todo, su comentario, su manera de expresarse, creo que es un vivo ejemplo de empoderamiento de la mujer. Porque no solamente son las palabras, es el respeto que ella siente por la otra persona. Exacto. Pero no nos olvidemos del tema porque se están yendo por las ramas. Estamos hablando, lo pone aquí la pizarra, empatía entre mujeres. ¿Saben qué? Lo voy a decir. A mí me hubiese gustado un poquito más de empatía entre Shakira, por ejemplo, y Clara Chía. Está ahora de repente hoy dando entrevistas, mujer empoderada, ejemplo para el resto de mujeres, pero cuando tuvo que demostrarlo, no lo demostró. Y ahí está la letra de esa canción, donde les tira con todo ahí a claramente, a Clara Chía. Y ahora está diciendo que de repente está citando a una política, que creo que es de Alemania, que dice que las mujeres tienen que apoyarse entre las mujeres porque si no tienen un sitio reservado en el infierno. Y sin embargo, hay ya bastante que le tiró a Clara Chía. Eso sí que es una vergüenza y es un ejemplo de una mujer que no ha tenido nada de empatía, con una mujer que al final, oye, no tenía nada que ver la infidelidad de Piqué con Shakira. Nada que ver. Oye, no, 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 espérate. ¿Qué tiene que ver Casú con Cristian Nodal, con Shakira, Piqué y Clara Chía? Casú es el ejemplo de la maravillosa mujer que es, la empatía que tiene con el resto de mujeres. Nada tiene que ver porque Cristian Nodal en primera no le puso el cuerno a Belinda y no le puso ninguna parte. Shakira lo único que hizo fue ayudarnos a nosotras las mujeres, porque cuántas mujeres no había deprimidas en sus casas que el marido las dejó. Escuchan a Shakira y dicen, no hombre, ya las mujeres ya no lloramos, ya las mujeres facturamos. Y así, es un empoderamiento. Yo creo que Shakira le está haciendo un bien a las mujeres, lejos de un mal. Y perdóname, Alejandro, tú nada tienes que ver la Casú con Belinda. Mi Casú es una reina, pero nada que ver, pero nada que ver eso. No confundas una cosa con la otra. Y además, ahí está Clara Chía que tiene una depresión terrible. Clara Chía, ¿y cómo no pensó en su depresión cuando se metió con un hombre casado? Eso tendría que ver, eso tendría que ver pensado. Y con un hombre con hijos. No estaba casado en ese momento. Bueno, pero tenía dos hijos y vivía con una mujer. Hay que tener, escúchame, hay que tener empatía separado entre las panelistas. Tenemos a mi querida Kerly allí, que quiere hablar. Perdón, perdón, comadre, perdón. Primero, antes que siga a Kerly, obviamente tengo que excusar a Alejandra Jaramillo, que está en una asignación, por eso no la van a ver en el Rincón de lo Castigado. Pero usted tiene que hablar, ¿no? A ver, Julia, hablando de empatía entre las mujeres, yo siento que hay como un doble discurso. Sí, señora. Porque las mujeres tienen empatía según la situación y cuando les conviene. Cuando la mujer está en la posición de amante, se quedan calladas. Pero cuando nos quitan el hombre, y si todas nos juntamos por el bienestar de los niños, por el child support, por la paz mundial, y todos los discursos que tenemos aquí. ¡Bravo! ¡Que regrese! ¡Que regrese! ¡Que se vaya, Vanessa! Es una broma, es una broma. ¡Oh, my God! No, lo importante es... Bueno, ya lo sabe, ya lo sabe. Usted en su casita tome las conclusiones que tenga que tomar. La ciencia y las adicciones. Hablamos del novedoso tratamiento. Escuche bien, que mantiene a Pablo Montero lejos del alcohol. Un chip, un GPS, ¿qué es eso? Vamos a una pausa y vamos a estar viendo eso. Ya regresamos. ¿Cómo enfrentar preguntas incómodas que sacan a relucir verdades ocultas? Pues, las cosas con Julián, ¿cómo van? Chao, lo quiero mucho. Cachamos a Marjorie de Sousa con su inquieto perrito y su hijo Matías. Pero la venezolana saca las uñas, ya verán por qué. Hoy, en Siéntese quien pueda. Y seguimos en Julián, creo que hoy no habrá fuego. No, 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 ¿cómo crees? Oye, no, échame la mano y ahorita lo prendo porque lo prendo. ¿Tú lo prendes? Por esta, qué atrevida. A ver, tranquila. No, pero no se enteran de nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Chicharito y con Sepárra en Juli? Ay, por favor. Oye, yo lo primero. Yo lo primero prendo, ¿eh? Sí, prenda. Échame la mano. Por esta, qué atrevida. Seguramente están las calentitas. ¿Sí? Oíntelo. Ruli y Chicharito, gran amistad. Sabemos que el galán de las telenovelas cuenta con una larga lista de amigos, pero pocas veces le habíamos visto pasarlo tan bien junto a Taviera Hernández y a un grupo de amigos en la ciudad de Los Ángeles con el objetivo de ver jugar al Chicharito con Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, el partido se suspendió por las condiciones meteorológicas. Eso aparte. Muy bien, muy bien. Al final se suspendió el partido, así que, bueno. Lo mío realmente fue una cosa de Kerley. Venga, que se venga. Sara Blanco, influencer a los 91. Si alguna vez tuvo alguna duda de si se puede ser exitoso una vez entrada a la tercera edad, solo hace falta que mire el ejemplo de Sara Blanco, esta influencer de 91 años con el pelo azul que arrasa en Instagram con más de 200.000 seguidores y que sufre de Parkinson desde hace 30 años. Un ejemplo de vida que nos demuestra que nunca es tarde para triunfar. Si cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Kylie Jenner, depresión posparto. Por si no lo sabían, una de cada siete madres sufren de este problema y muchas de ellas prefieren no hablar del tema. Por eso todo el mundo aplaudió la valentía con la que la hermana de Kim Kardashian enfrentó el problema y confesó para la revista Vanity Fair Italia que pasó por duros momentos después de que nacieran sus dos hijos, Aire y Stormi. Lidia Brito, dura confesión. A Lidia Brito casi la violaron. Sabemos que son palabras muy fuertes, pero son las que utilizó la actriz en una entrevista junto a Jordi Rosado. Y es que la actriz dio a conocer que sufrió maltrato por parte de un exnovio llamado Danny Frank, quien supuestamente llegaba a las seis de la mañana borracho a casa y la obligaba a tener sexo con él. Y a fuerza quería hacer el amor. Y yo estaba extremadamente cansada. Y llegó al punto de violarme. Pablo Montero se centra. Con el ojo cuadrado nos dejó Pablo Montero al asegurar que decidió colocarse un chip para combatir sus problemas con el alcohol. El cantante de Regional Mexicano lleva unas semanas utilizando el tratamiento pionero y supuestamente lo estaría haciendo para dar un buen ejemplo a sus hijas. La verdad te sirve para muchas cosas. Te sirve para muchas cosas de tu salud. Entonces ahorita estoy llevando ese tratamiento. Esto es un implante. A ver, un chip será la solución. Ok, solo quiero decir una cosa. Mira, suena bien bonito. Perdóname, pero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te voy a pegar. Ok, ahí les va el asunto. Con Pablo Montero la verdad es que ya no sabe uno. Porque mira, de repente, con todo respeto a todas las personas que estén pasando con algún proceso de estos de tratar de salir de sus adicciones, lo tengo que decir en verdad. Porque mira, con él de repente lo ves en un asunto de argüendes o un problema muy grave con la prensa que está acabándoselo y él sale a decir, oh sí, voy a dejar mis adicciones o en este caso voy a dejar mi alcoholismo, ¿verdad? Pero luego de repente lo ves que le está entrando durísimo la huetlacocha y no sabe si él en verdad está luchando por no seguir tomando o simple y sencillamente aprendió a taparle el ojo al macho para que todo el mundo se calle y lo dejen en paz. Dale, mira, yo creo que si en algo en la vida hay que ser empático es con las personas que sufren de alguna adicción. Sí, pero ¿y con él? O sea, hay que ser empático al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque uno no sabe por lo que está pasando a esa persona. Cuando tú presionas a una persona adicta a una droga, al alcoholismo, a lo que sea, la presión la puedes llevar a tomar decisiones drásticas. Entonces yo creo que sí, uno tiene que ablandar el corazón, abrirsele, porque la única manera de salir de una adicción es con el apoyo de quien te rodea, sea el público, sean tus amigos, sean tu familia, tienes que sentir ese apoyo porque es algo, es una enfermedad, la adicción es una enfermedad, es algo que no puedes controlar, es algo que hoy dices, lo voy a hacer por mis hijos, pero en la noche caes, caes de nuevo. Yo he visto mucha gente caer y levantarse y en el caso de Pablo Montero, a mí me da mucha pena porque es un gran artista, es un gran cantante, es un gran actor. Yo tuve la suerte de coincidir con él en la bioserie de Don Vicente Fernández y lo vi, es un muchacho luchador, es un muchacho que quiere a sus hijas, que quiere salir adelante, pero como tú bien lo dices, Yul, la adicción es una enfermedad y si nosotros como familiares de estas personas no los ayudamos y los rechazamos, no vamos a lograr nada. De verdad, si tenemos un familiar que esté pasando por eso, tendámonos la mano, hay que ser empáticos con los seres humanos. Y lo más importante es que sí está buscando soluciones, porque independientemente de que sea una estrategia de publicidad o que sus asesores le digan, si tienes que decir eso para bajar un poquito a los medios de comunicación, yo sí creo que Pablo Montero está buscando soluciones y está buscando soluciones en términos de que este chip, como lo estabas planteando, no le va a curar milagrosamente esa enfermedad del alcoholismo. No, pero una manera de que lo tengan monitoreado para hasta cuidarlo. Estoy hablando con el doctor, hablé con el doctor César Belilla que me estaba contando precisamente cómo actuaba esto. Hay unos chips o peles que se usan para otro tipo de cosas, digamos para la pasión, para la energía, para las hormonas. También se está haciendo, se están implantando en la piel estos tipos de chips para que esa ansiedad que te produce, digamos, el querer tomar, el tener un tipo de adicción, que baje un poquito ese tipo de ansiedad porque emite ese tipo de sensaciones. Pero lo más importante en esto es que tienes que hacer un tratamiento, estos grupos de apoyos que están diseñados y que se ha comprobado que sirve para controlar y para mejorarte de las adicciones. Estos grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos tienen que estar de la mano con este chip que se implantó Pablo Montero. Yo vengo de una familia de padres alcohólicos, los dos, y fui parte de estas sesiones de Alcohólicos Anónimos. Yo le aplaudo a Pablo y al que sea que busque cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de herramienta para poder salir, como dice Yul, de esta enfermedad. Así que en ese sentido hay que aplaudirse. Hay que aplaudirse. Vamos con Cata que tiene otro tema. Hoy voy a cambiar un poquito el tema, pero definitivamente qué maravilla que la tecnología continúe avanzando y nos ayude de diferentes maneras, pero bueno, la tecnología tiene su lado bueno y su lado malo. Y a veces es difícil, perdón, discernir entre los dos. Y en este momento el tema número uno de conversación es un filtro de TikTok que se llama Bold Glamour. ¿Por qué está generando conversación? Porque al parecer el filtro es tan preciso que la gente quiere que sea ilegal porque cambia completamente la percepción y el look de la gente. y para ponerlo a prueba yo quise jugar con todos ustedes. Y vamos aquí a mi Julián. Este filtro definitivamente te pone más joven. ¿Quién es esta mami? ¿Megan Foxx o Vanessa? Yo me voy a quitar el pelo. Sí, baby. Me quitaron 10 años de encima. Ay, amiga, es un filtro sin filtro, pero la verdad es que sí se pone uno chulo. ¿Quién es ese Ken? ¿Ese Ken? ¿Quién es ese Ken? Yo me voy a quitar el pelo. ¿Es igualito? Esa boca. Yo tengo que decir que aquí a Alejandra la prefiero sin maquillaje, la verdad, y Kerli, mis Venezuela. ¡Divina! No, bueno, definitivamente este es un tema bastante amplio porque la tecnología artificial continúa innovando y cambiando, pero la realidad es que en España y en Europa ya se están abriendo estos temas para ver si se prohíbe, se limita o qué va a pasar con estos cambios drásticos. Gracias, Cata, gracias. Oye, no te pusiste tú en el filtro, ¿verdad? No. Muy inteligente la niña. Lo puso todo menos ella. ¡Qué fuerte! No más que más con la uno. Bueno, vámonos a una pausa y al regreso Paul Stanley, mi gran amigo lucha por la memoria de su padre justo ahora que subió serie Podrá Ver la Luz. Ya regresamos. ¿Cómo enfrentar preguntas incómodas que sacan a relucir verdades ocultas? Pues, las cosas con Julián, ¿cómo van? Chao, los quiero mucho. Cachamos a Marjorie de Sousa con su inquieto perrito y su hijo Matías. Pero la venezolana saca las uñas, ya verán por qué. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Sigue el conflicto después de que haya pasado 23 años del asesinato del presentador Paco Stanley. La familia no está de acuerdo con la forma como quieren contar la historia. ¿Podrán Diego Boneta y Belinda terminar el rodaje de esta serie? Ya lo veremos. Pues, es bastante desagradable porque, como bien se los comenté desde el principio, pues, la idea de esta productora es hablar y tratar a mi padre como un delincuente, ¿no? y súper amarillista. Así reaccionó Paul, el hijo del emblemático Paco Stanley, al saber que ya se está produciendo la bioserie de su padre basada en las últimas horas de ese 7 de junio de 1999 cuando fue baleado por cinco sujetos en un restaurante. Obviamente, no les interesó lo que queríamos pactar con ellos, ¿no? Que era hacer una serie que enalteciera y, bueno, fue un gran homenaje para mi padre. Pero, pues, bueno, estamos con los derechos de autor, con el impi, ojalá que se pueda hacer algo y que, pues, no sé, se pueda hacer algo y se respete la imagen de mi papá, ¿no? El homicidio del genio de la televisión fue considerado uno de los más sanguinarios de su época y su hijo recuerda que a día de hoy sigue impune. El juicio de mi padre no se ha cerrado. No se sabe ni quién lo mató ni por qué lo mataron. Entonces, yo invito a estas personas, ¿no?, que dentro de su ficción, si saben algo, pues, entonces, ahí están los juzgados abiertos porque vivir de supuestos, vivir de ficción, pues, tampoco está chido, ¿no?, manchar la imagen así de mi padre. Paul tenía 14 años cuando se enteró del asesinato de su padre y la idea de que se lucre con la imagen de Stanley le causa enojo y, sobre todo, tristeza. Pues, es desgastante. Obviamente, empieza el lunes, que es muy difícil para todos, ¿no? Y empiezas con este tipo de noticias. Es desgastante. Pero, bueno, aquí estoy para dar la cara por mi padre siempre. ¿Cómo no entender a Paul Stanley, que básicamente lo que está haciendo es defender el honor de su padre? Él considera que ese proyecto, que esa serie, al final carece de fundamento, que es amarillista porque está centrada únicamente en las últimas horas de vida de su padre y su padre era mucho más que eso y todos los que han vivido en Latinoamérica saben la gran figura que era su padre y únicamente se centran, además, en una muerte que nunca ha sido, oye, nunca han agarrado a los culpables, nunca los han encerrado en la cárcel porque obviamente hubo dificultades en los procesos. Claro, o sea, al final van a dar hecho por hecho una serie de cosas que no fueron probadas en un juicio. Eso sí, oye, también hay que decir una cosa, la ley dice que yo, aunque no tenga los permisos de Paul Stanley, yo como periodista, puedo hacer una serie de Paco Stanley al tratarse de al final de una persona que era pública, de conocimiento público, toda su vida está retratada en la prensa, así que legalmente lo es. Sí, pero qué mejor manera de tener a los hijos o la familia para poder redactar algo que en realidad sea verídico. Totalmente. Y qué mejor que estuviera Paul Stanley en la biosería de su padre porque aparte son muy parecidos. Yo tuve la fortuna de trabajar con el señor Paco Stanley hace muchísimos años, yo era pacatelita, yo aplaudí de, ¡eh! ¡No! No, literal, o sea, yo empecé desde abajo. Yo empecé desde abajo. ¿Cómo te llamaba? ¿Paque? Pacatelita, éramos las muchachas que estábamos en el público y aplaudíamos y yo tuve la fortuna de trabajar con el gran Paco Stanley, digo gran Paco Stanley porque para nosotros los mexicanos y para toda la gente de Centroamérica fue y será... Lo que para nosotros en Estados Unidos es un don Francisco. Así es, es un icono y estoy totalmente de acuerdo con Paul Stanley porque a mí se me hace muy injusto para la carrera de Paco. Paco siendo un gran comediante, un gran conductor, un... o sea, él era grande, grande entre los grandes y que la gente se quede con la idea de lo último que pasó en la vida de Paco es lo que me parece sumamente injusto. Yo creo que cuando hacen las bioseries de los artistas o de cualquier persona en general tendrían que enfocarse en el punto de vista de la familia también. La familia tendría que ser un factor muy importante en este caso y estoy totalmente en desacuerdo que se haga la bioserie de lo último de Paco. Yo entiendo la frustración de las personas que valoramos la carrera de Paco Stanley y sobre todo en mi caso que soy amigo de Paul y que trabajé con él durante mucho tiempo en Despierta América entiendo su dolor, su frustración, su sinsabor en este tema pero también es cierto hay que ponerse del otro lado el tema de que si los últimos titulares de la vida de Paco Stanley todo lo morboso, toda la situación y el misterio en torno al asesinato de Paco Stanley ha movido tantas cosas. Los productores están ahí para poner eso que es justo no, no creo que sea justo pero que va a alimentar el morbo de Chatea América. Lo mejor de Paco Stanley cómo creció, cómo lo llegó, cómo llegó. Déjenme decir una cosa es una pena por todo desde la imagen desvirtuada que podrían estar mostrando del artista hasta por ejemplo que ni con los derechos del nombre la familia pueda hacer algo van a sacar otra película y con permiso la familia a mí que me importa y yo la quiero ir a ver y no es que esté en contra de la familia es que no me importa lo que digan de Jenny Rivera la amo y la voy a seguir amando toda mi vida. Es que bueno hay que ver como en todos los casos hay que ver las dos caras sería bello hacer una biografía de una estrella como esa y que su hijo participe sería hermoso pero también tiene que ponerse uno del lado del productor el productor lo que quiere es vender este misterio que como dice Alex sigue sin resolverse lo que encierra todo eso eso es lo que va a traer es sencillo papá te voy a decir cuál es la solución que a veces el morbo el morbo atrae muchísimo público yo tengo la solución Paul llámame yo pongo el billete y producimos la historia que tú quieres yo soy actriz vamos una pausa ya regresamos esto es siéntese dame un papel a mí son cara las series son cara ¿cómo enfrentar preguntas incómodas que sacan a relucir verdades ocultas? pues las cosas con Julián ¿cómo van? chao los quiero mucho cachamos a Marjorie de Sousa con su inquieto perrito y su hijo Matías pero la venezolana saca las uñas ya verán por qué hoy en Siéntese quien pueda continuamos con Siéntese quien pueda en este momento vamos a ver unas imágenes donde un periodista le hace unas preguntas a la madre de Matías mi hijo para mí tocar este tema es muy complicado pero entiendo que por ser la cara de un programa en donde comentamos todo lo que pasa alrededor del mundo del espectáculo hay que hacerlo ven espérate nos estamos encontrando ya hoy salúdalos dile hola hola a todos ¿cómo estás? antes que nada vamos caminando ay me di un lengüetazo en la boca muy bien ¿y ustedes cómo están? ¿cómo estás disfrutando de las vacaciones? oye cada vez vemos más grande Matías ¿cómo ha sido toda esta parte del crecimiento? como mamá ¿cómo lo has visto? ay pues ¿cómo lo ven ustedes? gigante hermoso ven papi cuidado con la escalera ven mi amor sin duda gigante gigante hermoso ¿cómo estás tú Mati? ¿cómo te sientes tú? ¿bien? las cosas con Julián ¿cómo van? chava los quiero mucho quisiera preguntarte si en algún momento le dan la oportunidad de ver a Matías se lo preguntamos con todo respeto a Marjorie porque sabemos que pues sin duda Matías está creciendo soy una dama corazón y de esto no voy a hablar en los medios Dios los bendiga ¿qué quieres hablar? mi vida está mi hijo por favor soy una dama mi amor y no hablo de mis temas privados en los medios de esto no voy a hablar bueno ya lo dijo claramente Marjorie de Sousa este tema no lo hablan los medios ese es el tono que está empleando los últimos días meses porque pues no fue así durante mucho tiempo fuimos testigos de que este medio este tema tan doloroso no solamente para nuestro conductor también para ella misma y para su hijo pues fue más que ventilado en los medios de comunicación no obstante tengo que valorarle el hecho a Marjorie de Sousa que conociendo el micrófono nuestro reportero que es el programa donde trabaja el padre de su hijo haya tenido por lo menos la deferencia la gentileza y la buena educación por lo menos de contestar y decir que nos quiere mucho pues sí que amable la verdad que bonita pero yo tengo que decir una cosa mira esto lo tengo que decir de pie porque yo a él lo acabo de conocer el día de ayer y a ella no la conozco con todo respeto para todos sus fans la verdad es que tristemente ella dejó una imagen para muchos nosotros no muy buena verdad las imágenes en las que ella estaba hablando como dice Lucho pues yo solamente vi una muchacha enojada con su expareja que metía un niño a la mitad y eso a mí me parecía injusto para el niño como lo vea a ver Kerli quiero tomar la palabra en este caso porque bueno yo también soy madre y yo sé que cuando están los medios y uno tiene un niño uno siempre pide respeto y es lo que Marjorie ha dicho ahí pero también hay que respetar a los niños cuando sales en una portada de una revista diciendo que eres madre y padre a la vez porque aunque el niño no esté presente en esa revista el niño va a leer todo lo que sale en internet el niño va a leer todo lo que estas revistas salen entonces el respeto viene en todos lados nada más cuando te te enfocan las cámaras en nuestro show a mí me da igual el pasado me da igual todo lo que haya ocurrido me da igual si Julián es buena persona mala persona si ella actuó bien actuó mal es que me importa de verdad todo lo que sea ahora un niño tiene derecho a ver a su madre pero también a su padre y nuestro reportero habría que haberle preguntado a Marjorie y teniéndola justo enfrente cuando le vas a dejar ver el niño a su padre porque les digo una cosa ya no depende de un juez ya la custodia la tiene ella ahora depende de la propia Marjorie de Sousa que un día llame a Julián Gil y le diga oye aquí tienes a tu hijo ven a verlo fuera de las cámaras no digas nada pero por favor el niño merece ver a su padre que bonito pero yo a mí no me quedan más remedios sino decir aquí Julián de corazón te lo digo es pedirle al cielo a Dios que se solucione esto para ti porque de verdad me pongo en tu pellejo y es que no me lo puedo ni imaginar el dolor que yo sentiría de no poder abrazar a mi hija o tenerla nada es eso rezar pedirle al mundo que alguien intervenga y pueda lograr entre ustedes una conciliación por el niño es mi deseo más grande no se dice al mundo sea Dios o quien sea pero es un tema bastante complicado yo le agradezco al productor y al programa pedirme poder sacar esta nota porque me lo pidió si yo estaba de acuerdo y yo abiertamente le dije que sí porque como dije en la presentación entiendo que por respeto a mis panelistas a mis compañeros y al público y a mi hijo hay que hacerlo sería muy fácil decir no quiero hablar del tema porque este es mi programa y no quiero pero bueno aquí estamos es una mezcla de sentimientos llevo meses escuchando el soy una dama y no quiero hablar de esto creo que se le está faltando respeto al niño sobre todas las cosas a mí como papá al público y a la gente que de alguna manera la apoyó a ella me pregunto si el nene le pregunta si Mati le pregunta ¿cómo está papá? ¿quién es mi papá? ¿qué hace mi papá? quiero conocer a papá ¿qué le dices al niño? soy una madre digo soy una dama y no puedo hablar o sea podría estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado lo único que yo voy a decir hoy como lo he dicho ya en varias ocasiones te suplico te imploro ya no sé ni cómo hacerlo que me dejes estar en la vida de mi hijo creo que Matías me merece no solamente a mí a sus hermanos a sus tías a su familia creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano tener una familia y tener un papá he dicho y que eres un gran padre eso lo sabemos todos los que estamos vamos un corte las reglas cambian en siéntese quien pueda se siente horrible estar en una esquina del set y no poder participar en el show siento que es como que me silenciaran y no puedo hablar ahora son dos los castigados yo a Alejandra la vi y tenía ganas de llorar y Kerry está que ya no aguanta más quiero volver a mi silla no me gusta estar aquí la verdad me siento muy mal estoy como conmocionada tengo ganas de llorar dos que se enfrentarán por recuperar su silla ellas tienen que competir con una entrevista y la que termine ganando es la que va a regresar como panelista la cosa es que a todos nosotros nos va a tocar votar por ellas por ejemplo para mí es una situación tensa porque no me quiero ir peleada con ninguna de ellas pero solo un panelista podrá regresar me di cuenta que puedo estar aquí sentada dos o tres semanas si es que a las personas que van a votar no les gusta mi reportaje estoy feliz porque con estas reglas ahora todos se han venido a mi terreno y ya no hay quien me pare siéntese quien pueda el rincón de los castigados horrible ay papá bueno estas fueron las reacciones de las castigadas y el reto de los panelistas después de explicar las nuevas reglas del show el tiempo corre familia y esta semana sabremos quien regresa a su silla será Kerli o Alejandra bueno llegó la hora de que nuestro invitado aquí mi querido Joel decida quien será el salvado de la semana así que es el momento de ver los retos en donde ellos tenían que conseguir un famoso que le mostrara un objeto algo que signifique mucho para esa persona y que tenga con él muchísimo tiempo así que vamos a empezar con mi querido Alex Rodríguez se puede ser una estrella en la tierra y se puede brillar con todo el esplendor del cine mexicano el primer actor Eric del Castillo por primera vez nos muestra un objeto de hace más de 80 años que le regaló su querida mamá queridos amigos en esta ocasión me pidieron mostrar un recuerdo de mi infancia pues no está muy difícil pues como ya tantos años pero me acordé que mi jefecita mi mami me tenía un recuerdito guardado luego lo puse en esta cajita fina y que creen que es miren es un cuchillito era era mi orgullo este cuchillito porque hasta creo que ella me lo compró o yo lo hice pero ya anda bien flojo igual que yo Alex bueno pues ya hay que amar nuestro pasado y esto pues lo voy a festejar con un tequila de mi hija que tequila o no felicidades muy bien Alex Jules pendiente que tú eres el encargado de decirnos a quien le das la inmunidad vamos contigo mi querida Vani venga hola hoy quiero compartir con ustedes cual es mi amuleto de la suerte y es este collar que mi abuelita me regaló hace unos años desafortunadamente ella no está con nosotros pero cuando me lo regaló me dijo que me lo daba con mucho amor como símbolo de fuerza y perseverancia y que esperaba que cumpliera todos mis sueños y así poder comenzar en el mundo de la actuación y cumplir un objetivo más siempre está presente y cada que me lo pongo sé que mi abuelita está conmigo abuelita donde quiera que estés quiero que sepas que estoy haciendo lo que me gusta que estás conmigo que te extraño que te mando una papacho y pues bueno ahora ya conocen mi secreto este amuleto siempre va conmigo y me da la suerte que necesito para hacer y hacer lo que quiero les mando una papacho y que tengan bonito día que bonito Moisés Coñalosa actor y conductor oye igualito su abuela igualito su abuela y no sabes como la ama con todo el corazón y recuerdos son los que nos hacen vibrar por dentro amén vamos contigo mi querido Lucho bueno para mí este reto más que para esa persona fue para mí porque va con mucho de lo que yo creo vamos a verlo Lucho un abrazo para ti un abrazo siéntese quien pueda les cuento algo muy personal y lo comparto con ustedes con mucho cariño y sobre todo con la voz un poco entrecortada porque cada vez que la menciono me genera muchísimas cosas y a mi abuela mamama murió en el año 1993 esta virgen yo se la compré en un campamento de colegio cuando estaba muy chico y se la traje unos años antes de que muriera y cuando ella murió y la estábamos despidiendo en su casa antes de que se la llevaran estábamos toda la familia alrededor y yo le pedí a mi mamá y a mi familia que quería agarrar la virgen que yo le había regalado a mi abuela y esta virgen me ha acompañado en los últimos 30 años en el país que esté en la casa que esté donde sea yo puedo cambiar cualquier cosa pero estos dos elementos están siempre conmigo y hacen que nos conectemos con nuestros seres queridos con lo que somos y con nuestras bases los quiero mucho y les mando un abrazo muy muy grande vamos contigo Claudia bonito 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 está muy bonito Claudia sigo yo por favor hola a todos soy Ricardo Muñoz de Grupo Indocable les voy a demostrar lo más valioso que tengo que es nuestro estudio de grabación aquí están los pasillos les voy a decir por qué porque aquí se construyeron las comillas nos ponemos gracias a todos yo voy a decir la la y la 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 Gracias. 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 Vamos a traer este señor Director, poncheme aquí la pulsera oficial… No se pongan bravos. que estará salvado. Y lo vas a tener toda la semana. Ya lo sabes. Muchas gracias. Véngase por ahí. No se pongan bravos conmigo. Me tope el lado de la licenciita. Esto es quién fuera, familia. Nos vemos mañana. Sigan con enamorándonos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.